Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, esto es Efecto Financiero y les saluda con el gusto de siempre un servidor Efraín Flores a nombre de todo el equipo que hace posible este su programa Efecto Financiero a través de Efecto Noticias. Tenemos un programa redondo realmente para ustedes el día de hoy, vamos a platicar acerca de economía, de finanzas por uno de nuestros comentaristas editoriales pues ya acostumbrado aquí en Efecto Financiero, que hay muchos temas de qué platicar con él al respecto. También estará con nosotros, fíjese que llega a México una nueva red social, pero es una comunidad social más que una red social. Vamos a platicar con el fundador y CEO de esta empresa, Sarín Denzel. Esta red o comunidad social se llama Twenty, viene de España, allá tiene ya cerca de 15 millones de usuarios, pero ahora está incursionando en América Latina, vaya y contuvo. México es uno de los países prioritarios para ellos. Vamos a platicar al respecto y qué les diferencia a Twenty de otros espacios sociales, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. También estaremos con Alfredo Maldonado, él es director de proyectos de Fundación Pro Empleo, para platicar acerca de las alternativas para el empleo y el autoempleo, talleres de capacitación, financiamientos y a quienes les benefician ese tipo de financiamientos, los formatos, cómo se puede trabajar los cursos que da Pro Empleo para mejorar las condiciones de quienes van a buscar una nueva alternativa de vida y mejorar así también las condiciones de su familia. Esto y mucho más para ustedes aquí, el día de hoy, en Efecto Financiero. Estimados amigos, hace algunos días hemos experimentado una inusual volatilidad en el tipo de cambio y en las bolsas de valores de todo el mundo y especialmente de nuestro país. ¿A qué se debe esta enorme volatilidad que vimos en los días anteriores? ¿Es algo que tenga que ver con México o se refiere más bien a condiciones internacionales? Vale la pena mencionar que el origen de todo esto fueron unas declaraciones de parte del presidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, donde estima que las condiciones económicas en Estados Unidos están mejorando de una manera gradual, pero definitivamente se estima que están mejorando, lo que podría hacer que el Banco de la Reserva Federal decidiera retirar o por lo menos empezar a disminuir los enormes apoyos de política monetaria que han llevado a cabo durante los últimos años. Eso significa que las tasas de interés en Estados Unidos pueden empezar a subir, como ya lo hemos experimentado, atrayendo los enormes capitales que habían ido hacia mercados emergentes y que regresan en busca de mayores rendimientos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la volatilidad apenas comienza. Recuerden que el Banco de la Reserva Federal está comprando actualmente 85 mil millones de dólares mensuales de liquidez que está inyectando a los mercados. En la medida en que esa liquidez se deje de inyectar o vaya disminuyendo, la volatilidad seguirá aumentando. Así es que, amigos, lo que esperamos es una mayor volatilidad en los siguientes meses, por lo cual les recomendamos que tomen en cuenta sus previsiones en cuanto a sus proyecciones del tipo de cambio para poderse anticipar y estar muy pendientes a los pronunciamientos del Banco de la Reserva Federal y a la evolución de la economía norteamericana. Rafael Ramírez de Alba, director del Executive MBA del IPADE. Gracias por tu comentario editorial. Sí, los mercados internacionales, por supuesto, hay que prepararnos por los altibajos de los mismos. Pero, ¿qué no en México puede beneficiar lo que está ocurriendo, sobre todo en Estados Unidos, debido a que el mensaje específicamente de Bernanke es, ¿está mejorando la economía americana? Definitivamente, la economía mexicana está muy relacionada con la economía norteamericana. Entonces, en la medida en la que la economía norteamericana mejore, eventualmente a nosotros nos puede ir mejor, por supuesto. Pero eso no quita que en el Inter haya una enorme volatilidad que nos pueda seguir afectando. Es decir, si tú te fijas, por ejemplo, nada más por tomar un dato, el tipo de cambio que hemos visto en los últimos dos años. Hemos tenido unas variaciones enormes, desde 12 pesos hasta más allá de 14. Y entonces, aunque la actividad económica vaya mejorando y las cosas en Estados Unidos mejoren y a nosotros nos vaya bien, en consecuencia, si tú estás trabajando aquí en México y tienes exposición de alguna manera o de otra al tipo de cambio, estas variaciones, un margen del 20%, pueden ser muy complicadas para tu negocio. Temor, por supuesto, debe haber en las autoridades acerca de que se nos pueden ir los recursos extranjeros vía fondos latinoamericanos, porque hay estímulo para invertir de nueva cuenta en fondos estadounidenses. Ah, sí, por supuesto. O sea, eso es algo que tenemos que estar muy presente. Es algo que siempre queremos fomentar o que normalmente las autoridades quieren fomentar y de una manera correcta es la inversión extranjera directa. Entonces, en la medida en la que podamos ofrecer ventajas aquí en México para traer esa inversión, pues va a ser bueno. Pero no podemos olvidar que estamos compitiendo con el resto del mundo en ese sentido. Entonces, no solamente hay que ver qué está sucediendo y qué otras alternativas de inversión tienen los fondos en Estados Unidos, sino inclusive en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil había, bueno, desde hace tiempo tenía implementado una política de tener un impuesto a las transacciones financieras, a las salidas de capitales, para evitar precisamente los capitales golondrinos y de corto plazo, y ese impuesto lo acaban de quitar, porque los capitales en lugar de estar entrando, ahora están viendo que están saliendo. Claro. A nosotros nos podría pasar un poco lo mismo, que los capitales en el corto plazo empezaran a salir y tenemos que poner las condiciones para traerlos. Este gobierno aparentemente es uno reformista. Platicaba yo hace unos días, aquí también en Efecto Financiero, con un entrevistado, que más que reformista puede ser también un gobierno paradigmático, el nuestro, donde parte del paradigma es precisamente constituir un conjunto de reformas que aceleren el cambio, pero de un paradigma nuevo que se está proponiendo y que es el de la eficiencia con innovación para una inversión productiva. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, o sea, como lo estás planteando, me encanta, ojalá que esa fuera la realidad, es decir, me parece que el gobierno actual pues tiene muy claro lo que hay que hacer en ese sentido. No lo van a decir. Pues yo creo que el cómo no lo van a decir. El rumbo, digamos, creo que está muy claro y el presidente Peña Nieto se ha cansado de decirlo en México y en el exterior. Necesitamos hacer reformas precisamente para fomentar la productividad, para fomentar la inversión, para fomentar el crédito, para fomentar el ahorro productivos. Entonces, creo que lo están haciendo, creo que el rumbo está claro. Por ejemplo, vamos a hablar de la reforma petrolera. Es una reforma fundamental para México. Si queremos de verdad atraer inversiones importantes al país, necesitamos hacer una reforma petrolera. ¿Petrolera o energética? Energética, vamos a decir, en términos más generales. Yo me refiero a petrolera por hablar específicamente del tema de Pemex en cuanto al petróleo, pero por supuesto que hay muchas más avenidas. Lo que pasa es que la estructura de la reforma petrolera como que espanta moscas, ¿no? Así es, pero yo creo que son las cosas en las que tenemos que empezar a pensar. Es lo que hacemos para que ese petróleo, que es de todos, realmente sea productivo y nos ayude a vivir mejor a todos los mexicanos. Y si para eso necesitamos traer inversión extranjera, pues a mí me parece que está muy bien. Acuérdate que la producción de petróleo en México ha caído de niveles de 3.5 millones de barriles a 2.5. Es decir, ha habido una caída importante de producción petrolera porque Pemex no puede hacer las inversiones necesarias para aumentar esa producción. Y por otro lado, tenemos al sector fiscal, digamos, al gobierno central que depende de esos ingresos petroleros en un 40%, alrededor del 40% para su gasto. Rafael Ramírez de Alba, director del Executive MBA del IPADE, muchas gracias por haber estado en Efecto Financiero. Muchas gracias a ti por tu invitación, Efraín.